Hola. ¿Cómo estás? Bien. Lo que se ve no se pregunta. Bueno, pues pregunto, ¿qué hay que hacer para que un hombre pueda hacer feliz a una mujer? ¿Qué hay que hacer para que un hombre haga feliz a una mujer? ¿Tan difícil es eso? Este, bien difícil. ¿Para que un hombre haga feliz a una mujer? No sé. Este... Fíjense lo difícil que se hace sacarle esto a una chica. Eh, wow. Este... Necesito como tres días para pensarlo. Mínimo. Como tres días. ¿Realmente a las mujeres se les hace tan difícil saber qué es lo que nosotros les hacemos para hacerlas felices a ustedes? Sí. Pide una pausa, dale. Ya, pausa. Vamos a una pausa, pero pídela. Una pausa. Vamos a una pausa.